¿Qué tal a todos? Los saluda su amigo. Ay, joder, si ya saben quién soy. Como verán en el título del vídeo, haré una crítica corta pero concreta. Será, esta vez, hacia Disney. Y aclaro una cosa. Diré cosas en cuestión religiosa, y en cuestión a calidad. Por favor, vuelvo y repito, no me vengan con cosas como... ¿Eres cristiano? Ponte a hacer algo productivo en vez de tus mamadas xd. No sabes ni mierda de religión, no me quieras venir a enseñar, que no nací ayer, lol. Este. Solo. Es. Mi. Punto de vista. No por lo que yo diga significa que a huevo tenga la razón, porque por muy informado que estés, en estos temas es difícil tener la verdad absoluta. Yo respetaré cualquier comentario siempre y cuando no sean estupideces e insultos sin razón. Bueno. Díganme una cosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las palabras? Disney es mágico. La magia de Disney. Disney mágico. Pero yo me pregunto. ¿Por qué hacer tanta alusión a la magia? Verán ustedes que, en casi todos sus programas, se nos plantea el uso de la magia, como casi el único recurso para resolver nuestros problemas y ser felices. También debemos saber que, la magia, blanca o negra, es mala. Y si la usas como recurso para defenderte, te sale mucho peor. Pero este tipo de programas es el que hace que la mayoría de la gente, sobre todo de mi generación, por desgracia. No tengan los pies en la tierra, y dejen todo al ahí se va. O lo que es peor, que vayan con algún brujo de Katemako, XD, para que les haga limpias, les facilite pactos demoníacos, se pongan a invocar fantasmas, o para no hacerle a la mamada, que se olviden de Dios. Otra cosa que causan es que se te olvide que, uno debe luchar por lo que desea. Ahora solo se buscan los senderos sencillos. Lo que me aterra es, la cantidad de mensajes subliminales que tienen en sus películas. Me puse a investigar y confirmar por mi mismo, y 80% de esos mensajes son reales, más o menos. Y yo sé que me dirán que por qué subo, My Little Pony, si tiene magia. Y yo les digo. Porque enseña valores que en la actualidad se están yendo a la mierda. Es lo que Disney no hace. Eso marca una buena diferencia. Esta empresa es de lo peor, y para acabarla de fregar, con un fundador que era mason, y que, estaba dañado psicológicamente, por un papá muy autoritario y estricto. Si no, fíjense nomás que en la película de Bandy, su papá del animalejo es medio, bueno, mejor véanlo por ustedes mismos. Un autor plasma algo de sí, en sus obras. Eso es malo en este caso. Oyeme, insecto. Ven a continuar el vídeo conmigo por favor. Chimada madre, ya te dije que no me digas insecto nomás por mis antenas. XD Era una bromita. Sabes que te quiero, hermosa. Más te vale. ¿Qué quieres que diga, pastelito? Bueno, dime qué es lo que opinas respecto a la calidad de los programas de Disney. Primero que nada, pienso que son basura inútil. Es un crimen que pongan a los niños a ver eso, ya que subestiman exponencialmente su capacidad de intelecto Prácticamente desde pequeños se les quiere meter a la cabeza que el mundo será color de rosa con un poco de magia Se les ponen programas con frases sin sentido, o canciones más repetitivas que el reggaetón Con respecto a las canciones, y perdón que te interrumpa No te preocupes cielo Estaba la semana pasada, haciéndome tarea en el comedor de mi casa, cuando oigo una canción de Disney, creo que a esos dos güeyes, Lice y Lifer, supongo Con un estilo copiadísimo de Caló Busquen canciones de Caló y verán a qué me refiero Eso es lo peor Ni siquiera tienen talento y originalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! programa es más de lo mismo. Luego está eso de que tienen tres canales, los primeros dos contienen lo mismo, pero con diferente horario, pa' que no te pierdas de nada. El Disney Junior es para bebés de 0 a 5 meses XD. Pero en especial me caga una cosa. Es una pinche sección en los comerciales que se llama, creo que, la poesía es. Veamos la definición de poesía. Es aquel texto literario en el que el autor trata de explicar lo inefable, que por cierto son las cosas como el amor, el odio, la alegría. Ustedes saben, cosas inexplicables. En esa sección ya mencionada, salen temas como, que por qué los animales tienen cola. Que el brillo de la luna, cosas que podemos explicar con la ciencia simple, XD. Aparte sus disque poemas son solo rimas cortas hechas a lo idiota, sin una pizca de ingenio. En otro programa, creo que de piratas, derivado del ya muy conocido Peter Pan. La historia de todos los episodios es esta. Están tres niños de entre 8 y 10 años, jugando con un tesoro, que así le llaman, y resulta ser un pinche juguete nada más, bueno. El chiste es que llega el capitán Garfío a robarles ese juguete, y ellos lo persiguen hasta recuperarlo, y luego si se quiere poner guapo el garfío, le echan polvo de hada y lo mandan volando a la mismísima fregada. Ahora pasemos esto a un plano más real. Está un niño de 10 años en la calle, con una pelota, y hagamos de cuenta que llega un wey a quitársela. Lo que el niño hace, siguiendo el ejemplo de la tv, se pone a seguir al ratero, el cual trae una navaja, y total, el niño sale lastimado. Ese programa es muy ilógico ya que, como vemos en el ejemplo. No te vas a poner a seguir a una rata si te quitó algo, ya que no vale la pena arriesgarse. Mejor déjalo ir, ya que Dios se las arreglará para que paje caro. En fin, lo material viene y va. La vida no es algo así. Eso es lo que Disney enseña, que importa más lo material que la vida misma, etc. Ustedes dirán que cómo conozco esos programas. Yo les digo, que para criticar algo tienes que conocerlo. Esa es la regla de oro para criticar o dar un punto de vista. Oye amorcito, ¿no te has fijado que, los cantantes que promociona Disney, al mes ya están convirtiéndose en no más que figuras publicitarias de la compañía del demonio? Eso es verdad. Sacaron a Hannah Montana, y al rato ya había mochilas, lápices, playeras, dulces, películas, juguetes, colchas, calzones y hasta consoladores de Hannah Montana, perdón, Montana. XD. Eso me choca aún más. No sé cómo no se ahogan en tanto dinero. Si no fueran sus programas tan gilipollas. Si enseñaran algo de provecho. Si no fueran satánicos. Ni siquiera existiría este vídeo. Mi pedo no es tanto el dineral que poseen, sino el cáncer que son en nuestra sociedad esos programas. Para ver pendejadas mejor veo Azteca 13, o a Laura Bozo, o la Rosa de Guadalupe, en donde se lucra increíble y colosalmente con la fe de los mexicanos. Pero cambiando a cosas más serias. Digo. Tengo un hermano de 5 añitos y, bueno. ¿Qué? Él, gracias a mi santa madre, ve esas cosas. Ya lo habías dicho cariño. No, no lo entiendes. Él, hace dos años que no conocía a Disney, se comportaba de una manera tal que decías. Karan. Educan a ese niño muy bien, XD. Juas, juas. Y un año después que comenzó a verlo decías. Puta madre. Sus papás deben ser muy pendejos para criarlo, jejeje, XD. Ahora nos dice de groserías a casi todos los miembros de la familia, hace lo que quiere, y dejó de respetarme. Lo estoy diciendo en serio. Se los juro por mi vida que así es. Todo lo que mis papás junto conmigo y mi hermano le habíamos enseñado. Valores, respeto, educación, modales. Se fue a la chingada. Ahora solo nos dice cosas como. Echaré un pedo en la cara. Ja ja ja. Con mi barita mágica te convertiré en un estúpido. Vete, idiota. XD. Pa' excepción del XD, todo es cierto. Como daría hasta las nalgas con tal de revertirlo, pero es imposible, ya que mi mamá la cagó al enseñarle ese maldito canal. Lo que la gente no quiere entender, es que cosas como estas suceden a diario. Te venden una ilusión, y al final hay jóvenes que van por la vida sin más que sueños muy jalados, o van queriéndose suicidar al ver que la vida no es esa tierra de ensueño, llena de hadas, magia, color, y libre de penas. Los que sean así. Ya quítense la maldita venda de los ojos. Ya despierten. Que la vida es dura. Y a los padres de familia les digo. Por mucho que vean Discovery Kids en mi canal, no aseguro que sea la mejor fuente de aprendizaje para tus hijos. Edúcalos tú mismo, joder. No seas flojo. Enséñale poco a poco, lo dura que es la vida, sin traumarlo. Cuando tenga un problema, así sea el más insignificante, no se lo resuelvas. Más bien instruyelo pa' que salga. No dejes que la televisión eduque a tus hijos al 100%, no. Mucho menos Disney, por favor. Canales realmente educativos, como The Kids, solo son un complemento de lo que les debes enseñar tú mismo, como papá o mamá de familia. No sigas haciendo más ricos a los ricos empresarios a la cabeza de Disney. No compres sus productos, que solo son garras que nos atrapan a todos, en un círculo vicioso del que es difícil salir. Gracias a Dios, llevo un año de lograr salirme. No es bonito estar dentro. Y bueno, con eso me despido. Por cierto, mi nombre es Michelle Alejandro, na más pa' que me conozcan un poco más. Puntúen, comenten, suscríbanse, y que Dios me los cuide y los bendiga. Chao. Si eres cierto, es así. Estás buscando solo a mí. Nada más diga. ¿A quién carajos le importa el nombre de este pendejo subnormal adicto a Rocky? Por mí que se lo cojan xd. Calla mierda. A ver si así te callas, que nadie pidió tu opinión. ¡Gracias. ¡No te sé, no te sé!